¡Hola! ¿Qué tal? Vengan a ver lo que voy a realizar en este video. Tengo aquí dos camisetas en algodón, una negra y una blanca. Son 100% algodón ambas camisetas y vamos a estampar en cada una de ellas un montón de transfer que tengo aquí conmigo para que lo pongamos cada uno de ellos a prueba. Te voy a enseñar a continuación todos los transfer que voy a estampar en la camiseta negra que de hecho, que te quede clarísimo, que voy a meter esta camiseta cuando ya tenga los diseños estampados en la lavadora para ver cuál de todos estos transfer es el más resistente a las lavadas. Vamos allá. Entonces, tengo aquí el Trans Hour Dream. Es un transfer para prendas oscuras. Vamos a estampar con este transfer un diseño en la camiseta negra. Aquí tengo el de Azub, Dark Fabric, transfer para prendas oscuras también. Bien, perfecto. Vamos a estampar también un diseño con este transfer en la camiseta negra. Y lo mismo con todos. El de PPD, perfecto. El de la marca Silhouette, transfer para prendas oscuras de la marca Silhouette. El de 3G Jet Opaque, también transfer para prendas oscuras para derechito. Y también vamos a trabajar con el Easy Color de Scissor. Todos estos transfer los voy a estampar en esta camiseta negra y luego para la lavadora. Vamos a ver. Vamos a ver cómo le va a cada uno de ellos. Pero también aquí tengo transfer para prendas claras. Vamos a ver cómo quedan cada uno de ellos en esta camiseta blanca. Mira, aquí tengo el transfer para prendas claras de la marca de Silhouette. Lo vamos a probar. El de Avery lo vamos a probar también, prendas claras. Trans Hour Dream, transfer para prendas claras. Lo vamos a probar. De la marca Epson, transfer para prendas claras. Lo vamos a probar. Y el PPD, transfer para prendas claras, también lo vamos a probar. Así que esto va a estar buenísimo. Cabe destacar que todos estos transfer, tanto lo de prendas oscuras como lo de prendas claras, son para imprimir en impresoras Injet con tinta regular. Y todos ellos lo dicen. Por ejemplo, mira, el de Silhouette. Mira. Imprimir con Injet. Ok. Mira este. Imprimir con Injet. Mira este. Vamos a ver. Mira. Injet. Todos ellos lo dicen. Mira este. Injet también. Mira este. Injet Printer. Vengan a ver lo de... El de Siser también se imprime con Injet y con tinta regular. Miren este. Injet. Perfecto. Miren. Injet. Todos estos transfers se imprimen con tinta regular. Una impresora Injet que tenga tinta regular. Miren. Injet también. Y así con todos. El de Silhouette, lo mismo. Injet. Entonces, ya ustedes saben. Vamos a utilizar la Epson L3250, que es una impresora que tengo acá, con tinta regular para imprimir todos estos transfers. Ya aquí en la computadora, lo que tengo es una fotografía mía. Cabe destacar que esta foto fue tomada con una cámara profesional, por lo cual tiene una calidad increíble en cuanto a la cantidad de pixeles. Por ejemplo, vamos a la foto. Vamos a propiedades. Y fíjate que esta foto tiene aquí, de ancho, 4000 píxeles y de alto, 5000 píxeles. O sea, la foto está impresionante en cuanto a calidad. Porque muchas veces nosotros imprimimos un diseño, pero ese diseño tiene muy poca cantidad de pixeles. O sea, tiene muy baja calidad. Y nosotros pensamos que el error o el problema es de la impresora, de la tinta, del transfer, del tiempo o la temperatura que utilizamos en la plancha térmica. Y absolutamente nada que ver. El tema es, probablemente, la calidad del diseño que estás imprimiendo. Para que tengas ese detallito en cuenta. Entonces, por cierto, en mis clases en línea yo te enseño todo sobre el transfer. Absolutamente todo, 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 todo. Así que debajo, en la descripción, te voy a dejar el link para que conozcas los detalles de mis clases en línea. Tenemos un montón de videos pregrabados esperando por ti. Tenemos una clase mensual por Zoom grupal en vivo. ¿Ok? Eso está interesantísimo. Y además, tú tienes el acceso a mi WhatsApp. Por lo cual, de lunes a viernes, cuando tú tengas cualquier duda, me puedes escribir. Y yo estoy ahí para ti, para apoyarte en tu emprendimiento. ¿Ok? Para que tengas todos esos detalles en cuenta. Link debajo en la descripción con todos los detalles de mis clases en línea. Entonces, vamos allá. Vamos a imprimir cualquiera de estos. Por ejemplo, el 3G. Mira, aquí lo tengo dividido también como transfer para prendas oscuras y transfer para prendas claras. Vamos a empezar imprimiendo todos los transfer para prendas oscuras. Lo vamos a estampar. Y luego hacemos el mismo proceso con el transfer para prendas claras. Entonces, vamos aquí. 3G, Jet Opaque. Lo colocamos dentro de nuestro tamaño de medios y vamos a mandar la impresión. Vamos a ver. Aquí le damos a imprimir. En cuanto a las preferencias, para que tengas esa idea, voy a estar trabajando en tipo de papel como Premium Presentation Paper Mate. Esta configuración me gusta mucho, como quedan las impresiones con esta configuración. Y todas ellas, tanto el transfer para prendas oscuras como el transfer para prendas claras, todas ellas las voy a imprimir con la misma configuración. Para que tengas ese detalle en cuenta, no habrá ninguna diferencia en la configuración de impresión. ¿Ok? Entonces, Premium Presentation Paper Mate. Calidad alta en todos los transfers. Siempre calidad alta. Le damos a aceptar. Y antes de darle a imprimir, vamos a colocar nuestro transfer en el printer. 3G, Jet Opaque. Vamos a sacar un transfer. Vamos a ver. Perfecto. Normalmente, por la parte de atrás tienen el logo así, para que tú identifiques de qué lado van printeados. Este es el frente. Vamos a colocarlo en el printer. Y ahora pasemos a la computadora. Le damos a imprimir. Y por aquí va nuestra primera impresión. Aquí ha salido nuestra primera impresión. ¿Ok? En el 3G, Jet Opaque. Perfecto. Vamos a pasar ahora a la guillotina para realizarle el corte. Ya tenemos nuestra primera impresión y corte del transfer para prendas oscuras. En este caso, el de 3G, Jet Opaque. Vamos a hacer el mismo proceso con todos los demás transfer para prendas oscuras. Vamos allá. Vamos a sacar este y vamos ahora a colocar el Trans Hour, el Dream, que fue la hoja que coloqué dentro del printer. Y nada, vamos a mandar ahora esta impresión y vamos a estar haciendo eso con cada uno de los transfer. Hemos finalizado ya la impresión de todos los transfer para prendas oscuras que teníamos aquí con nosotros. Vengan a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el 3G, Jet Opaque, Trans Hour Dream, Azul, Easy Color de la marca Cicer, PPD y el de Silhouette. Ok. Ahora vamos a pasar a la plancha térmica y planchemos así mismo como están todas estas impresiones en esta camiseta 100% algodón de color negro. Vamos a colocar la camiseta en la plancha térmica y vamos a darle también una pre-planchadita de manera que podamos eliminar cualquier tipo de arruga que la camiseta pueda tener. Excelente. Vamos a retirarle la parte de atrás a cada uno de estos transfer para prendas oscuras. Levantando de esta manera. Perfecto. Perfecto. Vamos levantando de esta manera así. Muy bien. Y lo vamos a poner por aquí mientras tanto. Muy bien. Ya le hemos retirado la parte de atrás a cada uno de estos transfer para prendas oscuras. Vamos a ir colocándolos cada uno de ellos dentro de la plancha térmica aquí encima de la camiseta. Bien. Vamos a colocar este por aquí. Perfecto. Quedan dos. Vamos a colocar este. Genial. y Transour Dream sería el último. Aquí están todos. Ok. Teflón arriba. Perfecto. Vamos a ver. Voy a colocar el teflón en este sentido porque este transfer de acá se está doblando un poco. Lo voy a colocar así, miren. Listo. Ya está. Entonces, teflón arriba entramos y cerramos nuestra plancha térmica. Estoy, por cierto, trabajando con vengan a ver 160 grados Celsius y 30 segundos. 160 grados Celsius y 30 segundos. Vamos a esperar aquí a que llegue a cero. 5, 4, 3, 2, 1 y perfecto. La hora de la verdad. Aquí es ahora como vamos a ver la calidad en la que han quedado cada uno. Vamos a ver. Transour Dream se ve muy bien. PPD pudiera quedar mejor el PPD. El de Silhouette también pudiera quedar mejor. Tiene mucho que desear. 3G Jet opaque. Me encanta cómo quedó aquí la foto. Se ve perfecta. En el Easy Color de Scissor tenemos un tema con los colores. Y en el A-Sub también pudiera ser mejor. Vamos a pasar a la mesa para que comparemos cada una de estas impresiones. Tenemos que recordar que yo he utilizado la misma configuración de impresión para cada uno de estos transfer para que tengamos ese detalle en cuenta. Bien, entonces, por ejemplo, el A-Sub. Vamos a acercarnos mucho. Yo lo que veo en el A-Sub es que las tonalidades por acá han quedado un poco opacas estas tonalidades de aquí. ¿Ok? Este es el A-Sub. Se ve decente, ¿ok? Pero pudiera quedar mejor. El de Silhouette, lo que yo estoy notando en el de Silhouette es que, por ejemplo, mi cara se ha puesto un poco como si fuera una caricatura. En esta parte de aquí se ha generado una sombra que no corresponde con la foto original en realidad. Pudiera quedar mejor, pero está decente. El Transour Dream ha quedado perfecto. Ok, miren, vamos a comparar el Transour Dream. Miren, en cuanto a la cara, vengan a ver con el de Silhouette. Ven, esta es la foto original y miren aquí en el de Silhouette cómo se ve. Y vengan a ver esta parte, lo que yo le comentaba. Miren la foto original como debería de verse y mira cómo se ve en el Azub. Ok, ven que sí es distinto. Perfecto. Entonces, aquí arriba tenemos el PPD. El PPD, más o menos con el PPD ocurre lo mismo que con el Azub. Dejan mucho que desear en esta parte de aquí abajo. Por eso, yo quise utilizar una fotografía para que quede claro que el tema no es la fotografía, que tiene muchísima calidad, por cierto. El 3G Jet opaque para mí esto es 100%. Lo que es el 3G Jet opaque y el Trans Hour Dream son los dos como que 100%. O sea, esto ha quedado impresionante. Impresionante. Ok. El Easy Color de Scissor siento yo que ha quedado un poco oscuro. Vamos a comparar mi cara con el 3G opaque que está justo al lado. Miren aquí la comparación. Si ustedes se fijan, siento yo que por ejemplo, si ustedes se fijan en la frente está un poco oscura. Aquí en el Easy Color está un poco más clara en el opaque. Espero que se note ahí la diferencia. Ahora vamos a empezar a estirar cada uno de estos transfer a ver cómo le va. Ok. Entonces, empiezo. Vamos a ver. Easy Color de Scissor. Lo estiro. No se rompe. Pasó la prueba de estiramiento. Hay que darle un 10 de 10 para el estiramiento. Ok. Perfecto. 3G Jet opaque. Prueba de estiramiento. No se rompe. Ha pasado la prueba de estiramiento. Vamos a ver el PPD. No se rompe. Ha pasado la prueba de estiramiento. Vamos a ver el Trans Hour Dream. No se rompe. Ha pasado la prueba de estiramiento. Silhouette. No se rompe. Ha pasado la prueba de estiramiento. y el Azú. No se rompe. Ha pasado la prueba de estiramiento. Como podrás observar, todos estos Trans Fers para prendas oscuras han pasado la prueba de estiramiento. Aquí, más o menos, la diferencia sería en cuanto a la calidad de impresión. O sea, cómo se define la impresión en la superficie de cada uno de estos materiales. Ya concluimos con la camiseta negra. Vamos a pasar pero que de una vez con la camiseta blanca y los Trans Fers para prendas claras. Vamos allá. Aquí en la pantalla vamos a entonces empezar por ejemplo con el Avery. Vamos a sí, podemos empezar con ese. Vamos a colocarlo por aquí. Perfecto. Genial. Vamos a mandar la impresión. Muy bien. Y vamos a colocar ahora, antes de mandar la impresión, el Transfer en el printer. Transfer para prendas claras. Avery. Vamos a colocarlo aquí dentro de la impresora. Perfecto. Y ahora pasemos a la computadora. Aquí en la computadora finalmente le damos a imprimir y por aquí ya viene nuestra primera impresión de Transfer para prendas claras. El mismo proceso lo vamos a hacer con todos estos Transfer para prendas claras. Ok. Y luego pasemos a la plancha térmica. Aquí ha salido nuestra primera impresión. Vamos a cortarla y vamos a continuar imprimiendo todos los demás Transfer para prendas claras que tenemos por aquí. Hemos ya impreso y cortado todos los Transfer para prendas claras. El Trans Our Dream. Perfecto. El Avery. Perfecto. El Epson. Genial. Y el PPD. El de Silhouette no lo vamos a trabajar porque aunque el empaque dice que es para prendas claras, en realidad fue un desliz. Nosotros dentro de este empaque lo que teníamos era Transfer para prendas oscuras de la marca de la marca Silhouette que fue el que trabajamos ya previamente en la camiseta negra. Ok. Entonces esto no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar con PPD, Epson, Avery y Trans Our Dream. Pasemos ahora con nuestra camiseta a la plancha térmica. Colocamos nuestra camiseta en la plancha térmica. Perfecto. Y le vamos a dar ahí unos 5 segundos para quitarle cualquier arruga, etcétera, que la camiseta pueda tener. Excelente. Entonces, ahora empecemos a colocar los diseños PPD. Mira, vamos a colocarlo por aquí. Muy bien. Vamos a ver. Epson. Perfecto. Lo colocamos por aquí como son 4. Voy a colocar 2 y 2. El Avery. Genial. Lo colocamos por aquí. y vengan a ver el Trans Our Dream, aunque es un transfer para prendas claras, en realidad no se imprime en modo espejo a diferencia de los demás. Todo eso ustedes lo pueden aprender completamente desde cero en mis clases en línea. De manera que tenemos que retirarle la espalda. ¿Ok? Ahí está. Entonces, lo colocamos por acá. Genial. Entonces, entramos la plancha térmica, le colocamos encima la lámina de teflón. Vamos a enderezar esto un poquito que se dobló ahí. Perfecto. Y estoy trabajando para que tengan ese detalle claro con 160 grados Celsius y 30 segundos. ¿Ok? Entonces, bajamos aquí. Uf. vamos a ver cómo queda esto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y aquí vamos. Aquí vamos. Retiramos el teflón. Ya tenemos una anticipación acá de cómo quedó el Trans Hour Dream porque se imprime diferente al resto. con respecto a los demás, vamos a esperar unos segunditos a que enfríen antes de retirarle el papel. Empezamos por aquí con el PPD. vamos a retirarle el papel y se ve muy bien. Se ve muy bien. Se ve incluso mejor que el PPD para prendas oscuras. Vamos a ver el de Epson. Vamos a ver. Se ve muy bien. A todo esto, a todo esto, el que mejor se ve de todos es el Trans Hour Dream hasta el momento. Vengan a ver, miren. vamos a poner así la cara con el lado de la otra. Espero que en el video logre distinguirse cómo las tonalidades de los colores se ven más nítidos aquí. Aquí se ve muy bien, pero aquí se ve mucho mejor. Espero que logren distinguirlo. Vamos a ver igual con el PPD pasa exactamente lo mismo. Que el Trans Hour Dream tiene mejores colores. Miren bien el rostro. Bien. Vamos a ver el Avery. Vamos a ver. Quitamos por aquí este papel y ok. De los cuatro el Avery ha sido el que más opaco ha quedado. Ha sido el que menos nítido en cuanto a los colores ha quedado. Ok. Vamos a comparar el Trans Hour Dream con el Avery. Aquí uno al lado del otro. Así es el que cita. Vengan a ver, acérquense mucho. Miren, espero que se note muchísimo la diferencia. Miren, Trans Hour Dream y el Avery. Bien, también otra vez del Avery como que se nota sí, definitivamente se ve muy bien, ok, se ve muy bien, pero este se ve mejor y ya está. Espero que se note mucho la diferencia. Bien, vamos ahora a realizarle la prueba de estiramiento a cada uno de estos. por ejemplo, PPD, vamos a ver, estiro y se rompe un poco, se rompe un poco en realidad, ok, mira, se rompe un poco, PPD, perfecto. Epson, vamos a ver, el Epson se rompe mucho, incluso suena cuando lo estiramos, escuchen. Suena incluso cuando lo estiramos. bien, Epson se rompe, no pasa la prueba de estiramiento, PPD más o menos pasa la prueba de estiramiento, vamos a ver el Trans Hour Dream, sí, el Trans Hour Dream pasa la prueba de estiramiento, yo diría que como en un 80%, ok, ha sufrido un poco por aquí, miren, vamos a ver el Avery, vamos a ver, ok, fíjense que el Avery, pienso yo, es el que menos se rompe de todos, o sea, a pesar, y estas son cosas a considerar, a pesar de que la impresión como tal es 10 de 10 en el Trans Hour Dream, en cuanto al estiramiento, el Avery se lleva ese 10 de 10, ok, se estira muy bien, no se rompe, ahí está la prueba de estiramiento en los Trans Hour para prendas claras. Ahora, ahora, vamos a realizar la prueba de lavado, pero vamos a tener que esperar 24 horas porque según las instrucciones de la mayoría de estos Trans Hour, ya sea para prendas claras o prendas oscuras, ellos indican que esperemos 24 horas antes de la primera lavada, vengan a ver, miren, vengan a ver, miren, por ejemplo, el Avery, si leemos las instrucciones, ustedes van a ver que dice esperar 24 horas antes de la lavada, si vemos por ejemplo el Easy Color de Cicero en la instrucción, miren acá, dice esperar 24 horas antes de la primera lavada, entonces, vamos a esperar ese tiempo y luego le vamos a hacer la prueba de lavado. Y por fin ya vamos a colocar las dos camisetas dentro de la lavadora, vamos a ver cuánto sufren los diseños estos transfer en una primera lavada, se supone que una camiseta negra no se debe mezclar con una camiseta blanca dentro de la lavadora, porque la camiseta blanca puede salir llena de pelusas de la camiseta negra, pero es que ese no es el tema de este video, en este video la vamos a colocar las dos juntas van para adentro, porque lo que queremos es ver cuánto sufre cada uno de estos transfer en la lavada, así que van para adentro con un poquito de detergente, vamos allá. El ciclo acaba de finalizar, vamos a ver cómo han quedado nuestras camisetas, wow, hey, espérate, se ven bien, se ven bien en realidad, miren el de Cicero luego de haberlo lavado, miren el 3G Jet opaque luego de haberlo lavado, miren el PPD luego de haberlo lavado, este sí que se ve que se levantó un poco, parece que este transfer y el agua no son amiguitos, el azul, ok, miren cómo se ve, el azul, el de Silhouette, luego de una lavada, Trans Our Dream, se ve muy bien, se ve muy bien, camiseta negra, los transfer, miren cómo se ven, vamos a ver ahora la camiseta blanca, transfer para prendas claras, vamos a ver cómo quedaron, y aquí tenemos el PPD siento yo que el PPD de todos los que he visto hasta el momento el PPD es como el que más ha sufrido esa lavada, Epson, el Epson siento yo que el Epson no sufrió tanto la lavada, pero si el estiramiento, el estiramiento, mira, fue lo que mató a Epson, entonces Avery Avery muy bien y Transhour Dream para prendas claras muy muy bien, voy a colocar la cámara por aquí porque me gustaría ahora que los transfer están mojados hacerle nuevamente la prueba de estiramiento vamos con el PPD estiramos un poco se rompe un poco un poquito se rompe pero está bien el de Epson sufre mucho el estiramiento el Transhour Dream vamos a ver soporta mucho el estiramiento aún después de la primera lavada y este es el Avery vamos a ver soporta mucho el estiramiento aún después de la primera lavada vamos a ver con estos Easy Color de Caesar soporta mucho el estiramiento aún después de la primera lavada 3G Jet opaque yo no me acostumbro al nombre todavía soporta mucho el estiramiento después de las lavadas este si soporta el estiramiento bueno no tanto en realidad ven aquí como empieza como a dañarse estas partes miren por el estiramiento entonces no vamos a ver aquí aquí un poco también se daña si estiramos después de la primera lavada vamos a ver aquí un poquito también por acá vamos a ver el azul el azul soporta el estiramiento muy bien el azul verdaderamente soporta el estiramiento muy bien ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar estas camisetas en la secadora vamos a secar las camisetas que están húmedas bien vamos a colocar en la secadora cerramos por aquí esta es una secadora que funciona a gas se va a calentar vamos a ponerlo aquí unos 30 minutos con una temperatura media o le puedo dar 60 minutos con una temperatura baja ok pero temperatura normal 30 minutos esas dos camisetas deberían de estar ready ya secas entonces le y por aquí viene entonces el secado de las camisetas la secadora ya ha finalizado con las camisetas vamos a ver cómo quedaron camiseta con transfer para prendas claras este es el resultado final PPD luego de haberla lavado y secado Epson luego de haberla lavado y secado Avery luego de haberla lavado y secado Transhour Dream luego de haberla lavado y secado y por cierto y luego de haberla estirado todas cada uno de estos diseños luego de haberlo estirado también ok este es el resultado final del transfer para prendas claras vamos a ver ahora transfer para prendas oscuras vamos a ver aquí tenemos el easy color de scissor luego de haberlo estirado lavado y secado bien jet opaque luego de haberlo estirado lavado y secado perfecto el ppd para prendas oscuras luego de haberlo lavado estirado secado miren cómo quedó finalmente el asup estirado lavado secado asup silhouette trans our dreams muy bien así han quedado cada uno de estos transfer espero que te haya encantado un montón el video y sobre todo que hayas aprendido muchísimo sobre cómo funciona esto de los transfer ventajas desventajas es un material económico por lo cual podemos trabajarlo incluso con una impresora convencional una impresora que tenga tinta regular yo lo que uso es una impresora ecotank de la marca epson yo tengo la epson l3250 pero cualquier modelo de impresora ecotank que tú tengas te funciona muy bien para imprimir transfer ok esto ya yo lo he dicho en otros videos desventajas la durabilidad ok por lo cual yo te voy a recomendar que si una persona o empresa contrata tus servicios para que le personalices o le estampes un diseño en una camiseta pero esas camisetas van a ser utilizadas como uniformes pues yo lo que te recomendaría es que no trabajes con transfer porque tú sabes que los uniformes se lo ponen diario o interdiario etcétera van a estar lavando mucho las camisetas con este estampado en transfer y pues se va a ir deteriorando ok entonces lo que yo te diría es básicamente que mucho cuidado con trabajar uniformes con transfer si cuando yo te recomendaría trabajar con transfer bueno si se te acerca por ejemplo una familia y te dice esa familia mira necesitamos unas camisetas para una sesión de fotos probablemente probablemente esa familia vaya a ponerse esa camiseta solo para la sesión de fotos y quizás nunca la volverá a utilizar esas camisetas entonces pues de igual forma siempre déjale saber a tus clientes la durabilidad de este material tú le puedes dejar en una notita dentro del empaque cuando tú le vayas a enviar las camisetas que dura hasta tantas lavadas hasta tantas lavadas para que ellos no se sorprendan cuando luego vean que al sacar de la lavadora la camiseta sale por ejemplo así como salió esta de la marca Epson entonces básicamente sé consciente de qué es el transfer cuál es la durabilidad del transfer déjale saber también a tus clientes y también sé consciente sobre cuándo el transfer se puede utilizar y cuándo no no te recomiendo utilizarlo en uniformes pero sí en proyectos que de de en o en actividades ¿verdad? en las cuales estas camisetas solo la vayan a usar una vez o pocas veces es lo que yo te diría ya para uniformes o para prendas de vestir camisetas t-shirts etcétera que vayan a ser utilizados con más regularidad pues ya hay otras técnicas de personalización o estampado de productos que tienen muchísima más durabilidad recuerda te veo dentro de mis clases en línea para que no solo profundices un montón sobre los transfer sino que aprendas un montón de otras cosas como papelería creativa a trabajar con el bien y textil a trabajar con la sublimación que es otra cosa completamente distinta y nada muchísimas gracias por formar parte de Be You Academy te veo dentro de mis clases en línea rig communicating tienen VIDGE corresponde en línea